Realiza la siguiente operación Menos 1, menos entre paréntesis más 14 Menos entre paréntesis menos 35 Menos entre paréntesis menos 21 Más entre paréntesis menos 5 Más entre paréntesis menos 42 Más 4 Lo primero que tenemos que hacer Cuando tenemos operaciones combinadas de sumas y restas de números enteros Son los paréntesis Teniendo en cuenta que un negativo delante de un paréntesis Nos cambiará el interior del paréntesis Si es positivo se convertirá en negativo y al contrario Y en cambio un signo positivo delante de un paréntesis No cambia el interior del paréntesis Que quedará con el mismo signo que tiene Vamos a hacerlo El menos 1 se queda igual Este menos nos cambia el interior del paréntesis Por lo tanto será un menos 14 El siguiente menos también nos cambia el interior del paréntesis Y será un más 35 Este menos también nos cambia el menos 21 Que será más 21 Un más que no cambia Por lo tanto quedará el menos 5 Otro más que tampoco cambia el signo de dentro del paréntesis Por lo tanto queda menos 42 Y finalmente el más 4 Ahora lo que vamos a hacer es agrupar los signos positivos y negativos Positivos tenemos El 35, el 21 y el 4 Que sumados dan 61 Y negativos tenemos El menos 1, el menos 14, el menos 5 y el menos 42 Que sumados nos dan también menos 61 Ahora para hacer esta resta lo que tenemos que hacer es A 61 restarle 61 Y nos da 0 Pues son dos números opuestos Lo que tu no te llamas La 4 es que tenemos Las 2 3 4 es que tú haces La 3 es que estosра La 4 es que tú crees La 4 es que tú no te quita Es empowering